Verde, este Ay no Lina Estaba en el color y no estaba seguro Y quise saltar y me caí Dale Angus ya estás en el top 3 Se cayó una Hola chicos soy Angus Y hoy tenemos un video muy especial Con Lina, hola Lina Hola que onda Para para Lina, este es como mi tercer video Jogando a este juego Y vos ya sos nivel 8 O sea que ya lo estuviste jugando Eh si Acá Pará, pará Y cuantas wins tenés, te dice No creo que gané pocas O sea de todo lo que jugué soy muy mala Ya te digo, no acá dice 0 Pero te juro que yo alguno gané Ah no sé, no sé Pero bueno chicos ahora vamos Lo tenés que demostrar Lina, tenés que demostrar que ganaste una partida Ok bueno Lo voy a intentar demostrar ahora siendo la más proasa Ok pero bueno chicos Quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscribanse al canal También el canal de Lina que está en la descripción Y ahora sí Vamos a arrancar Mirá Lina que ya empieza la ronda Bueno estaba ahí bailando Porque ganó Parece un espantapájaro Mirá la que pro Mirá la que pro Que proasa Mirá la ganó Ok bueno pará pará ¿Sabías que se puede poner mascotas? Ay no me puse No, no sabía Ok hola Yo quiero mascotas El rojo Rojo No es el de allá No llegó No llegó No llegó Ay llegué Si llegaste Uh Algunos se confundieron con el rojo oscuro Si yo casi voy al rojo oscuro Ok Cian supongo que es este Acá Cian es este Si si es este Ey para igual no te pasa Son muy parecidos los colores Si hay unos colores que te marean muchísimo eh Y que aunque te pongan el Si aunque te pongan el color ahí Tipo es este Imposible enterarte Si 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 Y para No entiendo por qué cada vez Mirá caen huevos de pascua ¿Te hará puntos eso? Si te dan como más 10 de algo Pero no sé de qué Ok No se cayó Lo viste Estaba el lado nuestro Adiós huevitos Si lo vi A ver Yo lo llegué a agarrar Iba a mandarme Magenta Este Este está segura Este no Ay menos mal Por un momento pensé que caí Te digo Si 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 yo también Ok y ahora Light red Este Ah este Menos mal Lina Uy se cayeron varios Se cayeron un montón Ok vamos Lina eh Vamos vamos Que ganamos Es que no soy tan mala Es verdad Alguna seguro ganaste entonces eh Yo creo que si Pero no sé si lo gané con mi otra cuenta Porque creo que fue cuando perdí mi cuenta de Roblox Ah F Y de vez parece que alguna gané Pero que la gané con la otra cuenta Y después me volví noob Ok ok Bueno A ver Lina Blanco 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 Vamos Blanco acá Estamos todos juntitos Están tocando todos re fáciles Que bronca Bueno eh No sé ya se está poniendo más difícil Cada vez va más rápido Pensé en eso Si Es verdad Ah cada vez va más rápido no Si cada vez tenés menos tiempo para llegar al color Esa es la complicación No se muere Uy Uy se salvó Igual para ahí No me lo creo Hay mucha gente que saeta de la nada Tipo como que saeta en el aire No sé si te pasó alguna vez Si creo que es como que se buggearon o algo así Cerré Que es muy raro Ok dark green ¿Cuál es este? Ahí está Oh que tiene lag Se cayó alguien Se cayó Cuatro Cuatro Ey para está durando mucho esta ronda Pero la chica Hay una chica que está acá Que es la que ya ganó eh Así que es muy pro Es verdad Así que con ella vamos a tener problemas para poder ganar La probasa Dark cuál es este supongo Si Ay Lina me asusté eh Te juro me casi me agarra un ataque al corazón Ok Verde Este Ay no Lina Estaba en el color y no estaba seguro Y quise saltar y me caí Dale August ya estás en el top 3 Se cayó una Murió Son dos Murió la pro Murió la pro Ok Naranja Sí murió la pro Dale No llegó Ay menos mal Ay raspando Y ahora Y ahora Rosa Rosa tenés atrás Bueno ahí también Ahí está ahí está ahí está Menos mal Ay Lina no te veo a verde Bueno para ahora Estoy acá Estoy una chica me estaba saltando la cabeza A ver una chica saltando la cabeza Ahí te veo Atrás tuyo Ahí te veo Ok Ahí está Y ahora dark green Verde oscuro Lo tenías atrás Lo tenías atrás Bueno estoy Ay menos mal Lina Estoy sufriendo de una manera Ok Desde acá se ven mejor donde están los colores Sí no es mucho más fácil Sí bueno es fácil cuando no tenés que estar corriendo un lado para el otro Pero pará no muere más esta chica Está atrás atrás Bueno sí listo Ay menos mal Otra vez atrás Me voy hasta la otra punta del mapa No sé para qué Sí tenías uno Literalmente le pasás por encima el color y te vas al más lejano No Lina No Me morí Y se murió Y se murió Ok Bueno Por lo menos llegué hasta la final Eh Sí 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 Esa Que quedaste segunda Ay mi amor Hay cositas Ah viste mirá esto Esto es lo que te quería mostrar Hay un montón de cosas Hay un montón de mascotas Vení creo que acá se puede eh Se puede agarrar mascotas acá A ver A ver Creo que irá por acá No No llegué a agarrar Me llevó Me llevó Tengo un coso En serio Qué suerte Ay tengo El dinosaurio Es un dinosaurio Sí es un dinosaurio Ok Igual es medio molesto Ocupa mucho espacio Un poquito Pero bueno A ver No encuentro la naranja Acá Allá Ay menos mal Lina menos mal Bueno dale Uno se cayó Chao Otro menos Esta la ganamos eh ¿Qué querés que te diga? Esta va a ser una final Voy a intentarlo No puedo prometerlo Pero lo intentaré Ok Bueno ¿Quién ganó? No sé ¿Quién fue la otra chica que ganó? Creo que fue Eh la que está al lado tuyo A ver La que tiene la abeja ¿no? Una Alax Potter Alax Ok ok Bueno Es verdad Alax Potter Y la otra chica de sombrero Ay este no sé cuál es Lina No yo no lo encuentro Te sigo Te sigo Te sigo Nos morimos todos Sí No menos algunos Ay no quedan dos No lo puedo creer Las dos pro quedan Las dos pro Con mejor vista eh Es verdad Yo creo que sí Literal sí Mientras no nos toque magenta Vamos a estar bien La ganamos eh Ok azul Azul Me muero No Púrpura Ay menos mal ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué hacés? Ay no sé qué hice No sé qué hice La verdad tengo que seguir A toda la manada Y si se caen todos Bueno ya está Ok Nos caímos todos Y ya fue ¿no? Vení vení Yo te voy a seguir a vos Lina eh Así que si le fallamos un color Yo también muero eh Bueno está bien Ok A ver Ahora vamos al verde Verde Este ¿Este o el otro? No este Ay menos mal Parecía el oscuro Pero parecía el oscuro eh No porque el otro se llama Dark Green Por eso Es verdad Es verdad Ok Estamos acá juntos Uy murió una chica Una se murió Ok perfecto Somos menos En esta En esta lo ganamos Naranja Naranja acá acá Lina acá acá Ay menos mal Menos mal Igual Ok no nos morimos nada eh Vamos todos al mismo Tipo yo quiero ir a diferentes cosas que se caigan No porque solo había dos eh Ah ok Solo había dos Por eso Era este o el otro No había más Así que quedamos todos juntos Ah está bien Está bien A ver a ver Hay que separarnos Púrpura ¿Cuál es Púrpura? ¿Cuál es Púrpura? Me morí Lina Me morí Me morí No 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 ¿Cómo? ¿Por qué no me seguiste? Es que estaba tan tuyo pero no llegué Traté de zaitar y bueno Y desapareció el piso Vamos Lina eh No August Voy a intentarlo Voy a intentar ganar O al menos llegar al top 3 No prometo más Uy se cayó una Top 3 mínimo eh Top 3 mínimo Que falta una sola y estoy en el top 3 Ah bueno Entonces top 1 Bueno 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 eh Uy ah Top 3 ¿Que murió uno? Top 3 Vamos Estoy en el top 3 A ver ahora Dale dale Sian Atrás tuyo ahí con el chico Bien 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 Somos dos Somos dos Lina en la final Vamos Lina con toda Con toda eh Naranja naranja No Lina No llegué Nos caímos los dos No lo puedo creer Estuve Me caí al lado No me lo creo Al lado Estaba por ganar Te resbalaste Lo tocaste Como que lo arañaste Y bueno no llegaste Si lo arañé Y no pude Y no pude llegar Ok Estoy triste y enojada Toda la vez Lina Estoy indignada Enfócate porque es La última partida No Ok lo voy a intentar Lo voy a intentar No prometo nada Pero lo intentaré 1 2 Dark green ¿Cuál es este? No verde No verde acá Ya estaba leyendo cualquier cosa Ok ya se murió Se murió una persona Dos Dos Se murió otro Ok naranja Acá Bien 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 Mira como se mueve el dinosaurio Si el dinosaurio se vuelve loco Ok a ver a ver Que más que más Amarillo Ay no Rojo Oscuro Para acá la punta Rojo Oscuro Bueno Yo estoy Ah la seguí a Alex Potter Está bien Está bien Tiene buena vista esa chica Vos seguila Ok Azul Oscuro Acá Ay menos mal Menos mal Bueno Un nuevo truco Seguir a Alex Potter También Ella te va a asegurar Un poco mejor que yo ganar Porque es mejor Puede ser Seguimos Alex Potter Ok se murió una chica Se quedó quieta ¿Qué le pasó? No lo sé Si te digo Magenta Magenta acá Ay Ay ¿Es este? Es este estoy segurísima Si tranquila Magenta es mi enemigo Te juro mi archienemigo Que me odia Si es el más De los más difíciles de ver Acá amarillo Amarillo Ok Ah están todos juntos Menos vos Te fuiste para otro lado No yo quiero agarrar Los huevos de pascuas Que caen Naranja Acá Uy se muere Se muere Se murió Una menos Vamos ¿Cuántos quedamos? Cuatro Cinco Cinco Creo que cuatro Alexa Ay menos mal Uy pensé que se caía una Ay no 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 Estuvo cerca Uy este Acá acá Este Este Ay menos mal Somos cuatro Somos cuatro Dale dale Lina Que llegamos a la final Naranja Naranja No veo naranja Lina No veo naranja Me morí Somos dos Estoy con Alex Potter Me va a ganar No no Como que te va a ganar Dale vas a ganar Lina Dale que ganas Estoy nerviosa A ver a ver A ver Eh pero llegué dos veces al top Así que no puedo decir Que no estoy contenta Eso eh pero bueno Porque no haya ganado todavía Tenés que ganar Lina eh Tenés que ganar en esta Marrón Ay 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 Se cae se cae No llegó Como hizo Pero amiga Que hiciste Casi casi Azul azul Ahí dale dale Bien 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 No puede ser Estaba mi Esa era mi oportunidad Y ya está Se fue Y ya está Ahora top dos de vuelta otra vez Dale magenta No Bien 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 No se muere Dale que le ganas Lina Por favor Hoy te convertís en héroe Rosa Uy llegó Pensé que era el al lado No puede ser Yo te juro que también eh Pensé que no llegaba Pero si llega Llega siempre Si llega siempre No puede ser Contra una rival así No puedo hacer mucho eh Como que no Dale marrón Ay menos mal Menos mal Lina estoy te juro Estoy sufriendo Como si yo estuviese jugando eh Te juro quiero que ganes Yo también la estoy sufriendo Igual te digo No ya está Ya perdí No Ah nos caímos las dos otra vez Estoy condenada A estar De verdad eh A empatar De ganar toda mi vida Bueno pero por lo menos Eh la otra también se cayó Si al menos no quede segunda Eso Empatamos en primer lugar Así que bueno chicos Quiero que dejen Muchísimos likes Comenten Suscríbanse al canal Quiero que dejen Muchos likes Por Lina Que bueno Por lo menos Llegaste a la final Lina Y ganaste Si O sea no perdiste Ni ganaste Así que cuenta Como ganaste Si queda ahí Viste Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau